Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico, y quiero compartir contigo una promesa del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 28, dice, Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Nadie puede arrebatármelas. Qué bueno saber que estamos en las manos de Dios. Jesús es nuestro pastor, y ninguna situación, ninguna persona podrá evitar que tú y yo sigamos unidos a Él. La única manera para estar lejos del pastor es que nosotros nos alejemos. Es Jesús quien nos conoce. Él dice, Yo conozco a mis ovejas. Quiere decir que todo lo que aconteció en tu vida, Él lo sabe perfectamente. Tus luchas, tus penas, tu dolor, tus sueños, tus alegrías. El Señor nos conoce perfectamente. Por eso Él afirma, mis ovejas escuchan mi voz. Porque tú y yo tenemos la capacidad para poder reconocer a Dios, para poder reconocer la voz del Señor. En cada situación, cada vivencia, cuando Él nos habla, si estamos atentos, vamos a saber que Él nos está llamando. Cuánta esperanza tenemos. El Señor nos habla y si estamos atentos, vamos a reconocer la voz del pastor. En un mundo donde hay muchos lobos y hay tantas voces que nos quieren confundir, el Señor se encargará de hablarnos con nitidez, con claridad. Nos llamará por nuestro nombre, porque sabe muy bien lo que pasa en nuestro ser. Pero el Señor también espera una respuesta. Dice la palabra de Dios, Mis ovejas me escuchan, pero me siguen. Seguir a Jesús es confiar en Él, estar atento a sus palabras, pero obedecer lo que Él nos pide. Seguir a Jesús es ser coherente con las enseñanzas del Señor, que están en su palabra. Seguir a Jesús es confiar en su mano providente, pero también con generosidad entregar nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra energía al servicio de los demás. Seguir a Jesús es proclamar su nombre, dar testimonio a todo el mundo que Jesús está vivo. Y si hacemos esto, el Señor nos ha prometido, yo les doy vida eterna. Cuánta bondad y generosidad en Dios, que nos regala el cielo, la felicidad plena. Y también nos da su compañía, su protección. Dice que nosotros no vamos a perecer para siempre y nadie puede ser arrebatado de su mano. Estamos agarrados fuertemente a Él. Confía en el Señor, porque quiere decir que tu vida y mi vida están aseguradas bajo la protección de nuestro pastor. Vamos a orar. Señor, quiero abrir mi corazón para escuchar tu voz. Háblame, guíame. Quiero seguir tus caminos. Quiero ser fiel a tus palabras. Háblame, Señor, para poder rechazar a toda tentación que me puede desviar del verdadero objetivo de ir al cielo. Aquí estoy. Quiero ser un discípulo atento. Enséñame que seas tú mi único maestro. Muéstrame la verdad. Tómame de la mano y llévame por el camino de la victoria. Llévame por el camino de la verdad, del servicio, de la santidad. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que mientras estemos contigo, nada, nadie nos va a arrebatar de tu presencia. Tú siempre nos vas a cuidar. Y gracias por regalarnos el cielo, porque con tu muerte en la cruz y tu resurrección poderosa, has abierto para nosotros la vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Si somos fieles, llevaremos su palabra. Si somos coherentes, alcanzaremos la salvación. Pon atención en la voz del Pastor, que te llama por tu nombre, que sabe y te conoce profundamente. Es tiempo de permitir a Jesús que obre en ti, que transforme tu vida, que cambie tus lágrimas por alegría. Y eso se consigue solamente cuando la gracia de Dios, el perdón de Dios, llega a nuestras vidas. Entrégale tu corazón a Jesús y jamás te arrepentirás. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Y recuerda esto, siempre firmes en la fe. Amén.